Quiero aprovechar las cámaras. Luz, te mando un beso enorme con mucho cariño para ti. Lo que para Luz es su mejor regalo, para Ciro será una provocación. Vengo en representación del señor León Zarate. ¡Batañas! Mentiras que está inventando este imbécil. Y nuevos hechos. Ahora estoy segura de que... alguien me quiere matar, León. Refuerzan las sorpresas. He encontrado indicios para sospechar que EOS está escondiendo información relevante sobre el accidente. Tú no tienes la misma sensación respecto a tu yerno. Luz de Luna. Hoy 9 y 30 de la noche en América.